Tom Hanks ha terminado 2022 estrenando una película familiar en la que interpreta a un vecino muy odioso. Una idea que ya se llevó a cabo en 2015 en Suecia, y que resultó como la película de lengua extranjera más taquillera de los Estados Unidos en 2016. Es por esto que Tom Hanks y Rita Wilson, su esposa, decidieron adquirir los derechos de la cinta y hacer su propia versión en inglés. En este vídeo te resumo, un vecino gruñón. Este hombre que está comprando 1,80 de cuerda es Otto Anderson. Y digo la medida exacta porque la lía con el cajero porque este quiere cobrarle 2 metros para redondear. Otto es un hombre solitario y un poco amargado, que vive solo y que está obsesionado con las normas. En su calle residencial no permite que nadie pase la valla, ni mucho menos que nadie aparque. A Otto le acaban de dar la jubilación en su trabajo, y ahora va a tener más tiempo libre para fijarse en quien no hace bien las cosas. Regaña a la chica que reparte paquetes, ignora a su vecino Jimmy al que considera tonto y discute con esta chica. Tras esto, Otto entra en su casa y coloca todo para poder llevar a cabo lo que le ronda por la cabeza desde hace tiempo. Quitarse la vida. Utiliza la cuerda de 1,80 que compró, y cuando está a punto de hacerlo, ve desde la ventana que una mujer embarazada está dando indicaciones al que parece su marido. Otto sale a la calle y conoce así a Marisol y Tommy, un matrimonio que acaba de mudarse a la urbanización y que están intentando aparcar el coche bien para poder desempacar las cosas. Otto, agobiado al ver que el hombre es incapaz de colocar el coche en su sitio, se ofrece a ayudarlos dándose cuenta de que en el interior hay dos niñas pequeñas. Cuando el hombre les deja el coche perfecto y vuelve a su casa, Marisol y Tommy no tardan ni dos minutos en aparecer en la puerta para agradecerle su ayuda. Marisol le da un tupper de comida típica de su país como agradecimiento, y va con ellos hasta su garaje para darles una herramienta que Tommy necesita. Es ahí donde Otto vuelve a ver a un gato callejero que no para de acercarse a él. Al volver a casa, Otto prueba la comida de su vecina y tras esto retoma lo que iba a hacer. Otto esta vez consigue hacerlo, viniéndole mientras tanto a la mente miles de momentos que pasó con su esposa Sonia. Finalmente el enganche del techo se rompe y el hombre cae al suelo. Al caer, Otto ve un anuncio en el periódico de una floristería y lleva las flores favoritas a la tumba de Sonia. Otto comienza a recordar como cuando le diagnosticaron miocardiopatía, fue rechazado para ir al ejército y gracias a esto, se encontró en la otra parte del andén con una chica a la que se le cayó un libro. Otto cruzó las vías para montarse en el tren con dirección opuesta y entregarle así el libro a una mujer que se acabaría convirtiendo en su esposa. Unos días más tarde, ha nevado en la ciudad y Otto está más susceptible de lo normal. El hombre se pelea de nuevo con su vecina por tirarle piedras al gato callejero y se encuentra de nuevo con Marisol y Tommy que le piden esta vez una escalera para hacer unos arreglos. En el garaje también se presenta Anita, que le pide a Otto la ayude con su calefacción que parece estar rota. Otto le habla mal a la mujer y les da la escalera a sus vecinos diciéndoles que se marchen de una vez. Tras conseguir echar al gato que se ha colado en su garaje, el hombre va hasta la casa de Anita diciéndole que le drenará los radiadores si le devuelve la manguera que le prestó hace tiempo. Dentro de la casa, la mujer le explica que los de la inmobiliaria les han dicho a ella y a su marido Rubens, que está totalmente inmóvil, que tendrán que mudarse. Otto era amigo de Rubens cuando él y Sonia se mudaron al barrio, pero una discusión entre ellos los alejó tanto que hace tiempo que no se habla. Tras arreglarle la calefacción, Otto se encierra en su coche y mientras recuerda la primera cita con Sonia, lo prepara todo para quitarse la vida con el gas del coche. Justo cuando Otto está a punto de morir, Marisol llega y comienza a golpear el portón, pidiéndole a su vecino que la lleve al hospital, ya que su marido se ha caído y se lo ha llevado la ambulancia. Otto accede y cuando llegan se tiene que quedar con las dos hijas del matrimonio mientras Marisol va con su marido. A Otto parece cambiarle el carácter cuando está con las niñas, hasta que llega este payaso con el que termina liándose a voces. Al volver a casa, Marisol llama de nuevo a angustiada a Otto, diciéndole que el gato callejero está medio muerto por congelación. Jimmy es quien finalmente lo salva y se lo lleva a casa, mientras Otto intenta de nuevo quitarse la vida esta vez, tirándose a las vías del tren. Justo antes de hacerlo, un anciano se cae en ellas y Otto se convierte en un héroe al salvar al hombre de una muerte segura. Nada feliz con su hazaña, Otto regresa a casa y se encuentra con que a Jimmy le ha salido tremendo salpullido en el cuerpo por culpa del gato. El chico le deja al gato en su garaje y Otto, que se niega en rotundo a quedarse con él, termina llevándoselo en una caja hasta la tumba de Sonia, la que le cuenta ahora parece tener nueva mascota. A la mañana siguiente, Otto se enfada con el chico que reparte el periódico enterándose tras la regañina de que éste fue alumno de Sonia. Malcolm le dice a Otto que Sonia fue la única que empezó a llamarlo por su nombre de chico tras su reasignación de sexo. Y esto pone de mejor humor a Otto, que tras ver a Marisol aprendiendo a conducir con un hombre que la ha metido por dirección contraria, se ofrece a ayudarle con sus clases de conducir. Otto consigue mantener la calma con Marisol a pesar de los gritos y los nervios de ésta, enfrentándose incluso a un tipo que no para de pitar porque a Marisol se le ha calado el coche. La clase al final no termina tan mal y Otto y Marisol se van hasta una pastelería donde el hombre le cuenta que era el lugar favorito de su mujer. Otto le cuenta cómo fueron sus inicios en el barrio y cómo se hicieron inseparables de Anita y Rubens, contándole la afición en común de ambos hombres por los coches y cómo esto les hizo discutir y enfadarse. Al volver a casa, Marisol le pide a Otto si puede quedarse con sus hijas esa noche, para que ella y su marido puedan salir a cenar después de mucho tiempo. Otto accede llevándose genial con las niñas y dándole incluso tiempo a arreglarles el lavavajillas a sus vecinos, que se quedan sorprendidos al ver lo bien que Otto ha pasado la noche con sus hijas. A la mañana siguiente, Otto vuelve a encontrarse con Malcolm, al que le dice la cadena de su bici suena mal. Otto ayuda al chico a arreglarla y tras hacerlo llega una periodista que le dice quiere entrevistarlo porque el vídeo en el que salva al hombre de la estación se ha hecho viral. Otto pasa de ella despreciando por completo las redes sociales y enfadándose también con Marisol, que con toda su buena intención, le dice puede ayudarlo a empacar las cosas de Sony. Otto le grita a Marisol y también le grita a uno de los trabajadores de la inmobiliaria a las que pertenecen las casas, que le dice a Otto sabe perfectamente todo sobre él, incluso su problema de corazón. Otto, más enfadado que nunca, vuelve a su casa sin contestarle a Marisol y dejando a esta preocupada la que ignora a pesar de sus gritos. El hombre vuelve a intentar quitarse del medio recordando como durante la vuelta de un viaje, el autobús en el que él y Sonya iban se salió de la carretera, haciendo que ambos perdieran a su bebé y provocando que la mujer quedase en silla de ruedas para siempre. Otto está a punto de dispararse cuando alguien llama a la puerta. Es Malcom que le dice, sus padres le han echado de casa porque no aceptan quién es en realidad, pidiéndole a Otto si puede pasar la noche en su casa. Otto accede diciéndole que sus padres son idiotas, y sorprendiéndose al día siguiente al ver que el chico le ha preparado café y un buen desayuno. Mientras le enseña al chico las normas de la comunidad, se encuentran con Jimmy que le cuenta a Otto que Anita supo hace un año que tenía Parkinson. Y este fue el motivo por el que la inmobiliaria le hizo firmar un documento para que abandonasen la casa si ella y su marido empeoraban. Al enterarse de esto, Otto va a visitar a Rubens, pidiéndole perdón por la discusión que los alejó. Y yendo corriendo hasta la casa de Marisol para utilizar su teléfono y arreglar así lo que la inmobiliaria quiere hacerle a sus amigos. Otto se encuentra con una Marisol muy enfadada, que llorando le dice la dejó muy preocupada cuando le gritó y se encerró en su casa. Otto termina pidiéndole perdón y contándole el motivo de tener que usar su teléfono, y Marisol accede. Antes de llamar, Otto le cuenta cómo ocurrió el accidente, y cómo tras él movió cielo y tierra para luchar contra la aseguradora del autobús, que se negaba a reconocer que el fallo había sido de ellos. Tras esto, Otto también tuvo que enfrentarse casi al mundo entero para que Sonia pudiese moverse con facilidad y hacer una vida medianamente normal. Hace seis meses, Sonia murió por cáncer, y desde entonces Otto no encuentra sentido a seguir viviendo sin ella. Sin embargo, según le cuenta Marisol, ahora parece que ella quiere darle cosas que hacer antes de que se reúna. Así Otto llama a la periodista de redes sociales, y junto a ella y el resto de vecinos consiguen avergonzar a la inmobiliaria, amenazándoles con colgarlo todo en las redes sociales. Gracias a esto, Otto consigue que Anita y Rubens se puedan quedar en su casa. Al volver a la suya, el hombre sufre un ataque y es Marisol quien lo ve y avisa a una ambulancia. La mujer espera poder verlo, y cuando por fin entra en la habitación, comienza a reírse al enterarse de que el problema de Otto es que tiene el corazón más grande de lo normal. Tiempo después, Otto va hasta la fiesta de nacimiento del hijo de Marisol y Tommy, regalándoles al matrimonio la cuna que él y Sonia compraron para su hijo. El hombre va con toda la familia hasta la tumba de Sonia, explicándole que son sus vecinos y que ahora son importantes para él. Marisol ayuda a Otto a empacar las cosas de la mujer, y cuando ésta se va, empieza a escribir una carta a su vecina. Otto regala su coche antiguo a Malcolm, y se compra uno nuevo en el que da un paseo a Marisol y sus hijas. Días después, Tommy se da cuenta de que Otto no ha despejado su porche de nieve. Y es cuando Marisol corre hasta la puerta de su vecino temiéndose lo peor. Al entrar, se encuentra en el cuerpo de Otto sin vida en su cama, y una carta que el hombre le ha escrito a su vecina. En ella, Otto le da las gracias a Marisol por haberle ayudado estos últimos meses, diciéndole que todo lo que él tenía se lo deja a ella y su familia. Marisol prepara un funeral a Otto al que asiste Malcolm, la periodista, y todos los vecinos del hombre, descansando él para siempre en la misma tumba que Sonia. Marisol prepara un funeral a Dios. Y no, 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 no. Y no, no, no. Y no, no. Y no, no. Ay, no, no.